Nosotros sabíamos que ellas estaban haciendo todo a propósito, así que la seguimos por todo Lima. Y cuando aparecieron estos patas, nos comenzamos a agarrar puñete, pim, pum, ensalada de puñete, agarramos un boletazo, pum, toma mientras. Pero todo valió la pena, porque ahora mi tío Pepe está con Rafaela y yo... ¡Al fin regresé con Fernandita! ¿Qué les pasa? ¿Por qué me miran así? ¡Ay! Eh... Joel, ¿no crees que estás exagerando, hijo? Mamá, por favor, ¿qué voy a estar exagerando? Se hace tiempo que quiero estar con Fernanda. Y no sabe lo chapes que nos metimos aquí. ¡Ya, qué voy! ¡Cállate! ¿Por qué me voy a callar si lo quiero gritar a los cuatro vientos? Fernanda me ama y soy el hombre más feliz de la tierra. Mira, mira, sobrita, ¿por qué mejor no te sientas y tomas tu desayuno en silencio? Sí, hijito, ¿por qué no hablamos de todas las cosas? Sí, ¿qué pasó con tus muletas? ¡Ah, ah! No, yo no lo voy a usar, pues me quitaría eso, sí, sí. El amor me ha curado, mamá. Fernando, es lo más importante que tengo. Al fin, nada nos va a separar. ¡No habíamos quedado en cambiar de tema, pues, muchachos! ¿Pero, abuelo, para qué? Si ya nada me importa más que ella. Nada nos podrá separar. Estoy más feliz que nunca, abuelo. Gracias, señora Charo, por cuidarme en la borrachera. Disculpen todos por el papelón que hice. Andrea. Eres una bestia. Andrea, ¿yo...? No dieron nada, Juan. Todo bien. Hasta luego. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¿Por qué no me dijeron nada? Porque estabas muy ocupado hablando de lo maravillosa que era tu vida con Fernanda. No, no, no. Mejor no vayas, Juan. Pero esa muchacha está loca, pobrecita. No, 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 yo voy. Bueno. Pero yo no iba a salir, te está matando. Ya, 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 ya. Basta, basta, se acabó. Cambio, muéte, va. Pepito, mijito querido, no va a bajar esta ayuda. ¡Vamos a hacer el paso en la de sus! Pero por favor, ¡hey, hey, silencio! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ah! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¿Por qué? Andrea. Grace, ¿qué haces aquí? Vine a hablar contigo. Yo no quiero hablar. Me quiero morir. Ya, Andrea, tranquilízate. Recuerda que ya no estabas con Joel. Pero yo pensé que íbamos a regresar, que él se iba a cansar de estar esperando a la nana cabezona asquerosa del frente y iba a correr a mis brazos como siempre. Pero eso no va a pasar porque ella también quiere estar con él. Lo odio. Joel es un tonto. No tenía que hacerte sufrir de esa manera. Ya no te preocupes, Grace. Yo no pienso sufrir más. Muy bien. Así se habla, ¿ves? Bueno, ¿y ahora qué piensas hacer? ¡No hagas eso! ¡Andrea! Esa es la única manera de poner fin a mi sufrimiento. Joel no es el único chico en el mundo. Para mí sí. Andrea, por favor. Olvídate de mi hermano. Mírate, mírate. Eres una chica linda. ¿Sí? Y tienes muchas cosas buenas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo qué? Como... Eres bien bonita. Eres bonita, eres joven, eres inteligente. Tienes un trabajo, un buen trabajo. Sí, sí, sí. Ajá. Tienes razón. Con Juan lo sacaba el mundo, ¿no? Tengo un excelente trabajo y hasta tengo mi propio programa de televisión. ¿Ya ves? Sí. Y voy a ser famosa con mi programa de televisión. Quedan a las cuatro de la mañana, ¿no? Y que regalo pasajes misiazos que a nadie le interesa. Porque ningún concursante nunca llama. Nunca llama. A nadie le interesa saber cuántos malditos triángulos hay en esa estúpida figura. Y detesto estar vestida así porque me muero de frío. Es horrible. Odio mi vida. Déjame morir. Andrea, deja eso. ¿Por qué no me dejas morir en paz, ah? Odio mi vida ahorita. No sé por qué todo va a estar bien. El tiempo lo cura todo. No, Grey, no entiende. Anoche fui cantarle malagueña a Joel. Malagueña, salero, se hizo un rechazazo. ¡Estaba borracha! ¿Y él qué hizo? Hoy día lo escucho hablando feliz de la vida de la estúpida de Fernanda. Bueno, sí, fue horrible. No lo quiero volver a ver nunca más en mi vida. Te entiendo. No, no me entiendes. ¿Ya? No puedes entender porque tú estás con un chico lindo que se muere por ti, que te quiere un montón. No entiendes nada. Bueno, sí, pero antes de estar con él tuve que esperar dos años sufriendo en silencio que algún día se fijara en mí. ¿Y funcionó? Eso quiere decir que todavía tengo esperanza. Cuéntame, Grey, ¿cómo lo hiciste, ah? Andrea. Joel no está enamorado de ti. Nunca lo estuvo, ¿no? Y es hora que dejé de engañarme. Qué tonta que eso ha hecho. Tantos escándalos por las puras y... Tú eres una buena amiga. Gracias. Si quieres hablarnos, podemos ver más tarde. Te agradezco, pero amor, no quiero regresar a las ramas. Todo me recuerda a Joely. Ay, Dios mío, tantos roches que he hecho en tu casa. Podrías pedirle disculpas a tu mamá y decirle que le agradezco un montón porque ha sido súper linda conmigo y a toda tu familia también. Lo voy a extrañar. No digas eso, somos amigas. Sí, amor. Podemos hablarnos por teléfono, ¿no? ¿Vas a estar bien? Sí. Que pase luto y voy a estar bien. Chao. Chao. Cuídate. Andrea, tranquila. Mira a mis ojos, quiero decirte que por ti me muero. Que por ti me muero. No quiero perderte. Solo quiero ser feliz. Chao. 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 Gracias por ver el video.